Le íbamos a poner la imagen del día, espero que me la pongan, porque bueno, pues resulta que ahora fueron unos osos los que se llevaron la imagen, no entendí. ¡Me he hecho un clavado! ¡Son cuatro! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, esa casa está grande! ¡Mamá, osa! ¡Es la mamá! ¿El huevo se va a echar? ¡Claro! ¡No manches! Toda la familia viene a echarse un chapuzón. ¡Ay, el bebecillo! ¡Viene a echarse un chapuzón sin! ¡No, no, no, no! ¿Por qué papá no baja? Porque lo está viendo desde arriba. ¡Ay, sí! Bueno, esta es la imagen del día. Esta ocasión, bueno, me imagínese usted que esté en casa con sus hijos y de repente bajen unos osos, pero además con tanto calor que se quieren meter a la misma alberca en donde usted estaba con su familia. Así que, bueno, pues en esto, esto fue en la sierra hacia la zona urbana de San Pedro, Garza García, en Nuevo León. Esto, bueno, pues decidieron que tenían mucho calor y míralos, pues estaban dando un chapuzón estos ositos. Algunos decían que era una imagen muy tierna. Usted, dígame si le resulta tierno que bajen estos ositos a darse este chapuzón que ya vemos en nuestra imagen del día. Toda la familia viene a echarse un chapuzón. Bueno, pues con esta imagen ahora sí le doy la bienvenida. ¡Gracias!